Cuando todo estaba en calma, una triste noticia llegó al volante Rambo de León. Su hermano, Carlos Alberto de León, falleció de un ataque al corazón. El volante del Torino vino al país inmediatamente para apoyar a su familia y nos cuenta los duros momentos. Es difícil saber, es difícil porque cuando capaz estás tranquilo, que tu familia está de gracias a Dios humildemente bien, tranquilo, que más o menos estás disfrutando los triunfos de uno afuera, de un momento a otro te llega una, como se dice, un dolor, una situación en la cual no pensás, sobre todo sabiendo que tu hermano está joven, ves y tiene mucho para vivir. Es difícil, pero son cosas que hay que superarlas y bueno, para eso estamos. Por acá para darle apoyo, sobre todo a mi padre, que es en este momento en el que más está sufriendo. Sí, ¿cómo te trataste de la noticia? ¿Quién te llamó? ¿Dónde estabas? No, estaba durmiendo, ves, cuando de repente me hice tantas llamadas y todo y bueno, capaz pasó algo, que se yo, espero que no sea nada grave después cuando empecé a llamar y todo, ves, no podía ni hablar y todo, porque es una cosa que, que bueno, que te doloriza tanto y que es difícil, sabes, es difícil poder explicarlo. Rambo agradeció el apoyo de todos sus compañeros en el Torino, pero también de todos sus amigos quienes le han dejado un mensaje. Bueno, aparte de mi compañero, que fue muy lindo, sabes, el hecho de que me abrazaran y todo, antes de irme y de los dirigentes, fue bueno, del técnico que me llamó y del presidente y de tantas personas e incluso de muchas otras personas que les agradezco corazón, que lastimosamente no les he podido responder y todo por sus condolencias y todo, ves, por sus sentidos pésames en Facebook, pero les agradezco el corazón y bueno, que seguir adelante. El jugador del Torino aseguró que la muerte de su hermano no bajará su estado de ánimo y que tratará de trabajar para darle una pequeña alegría a su familia. No, 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 sí, mi familia capaz que anímicamente me dé cosita irme, sabes, dejándolos así, porque en este momento me hacen una cara para que yo esté bien, o de repente los ánimos míos, trato de dárselos a ellos y no trato de pasarles tristeza, que pienso que ese es lo que menos necesitan en este momento y gracias a Dios estoy bien, ves, pero bueno, a nivel futbolístico espero de darles alegría más que todo a ellos, porque miren que estoy con él. Para finalizar, el 10 de la selección dijo que tratará de tener buenos resultados con el Torino para poder estar libre en la selección. Sí, claro que sí, dependiendo de, como te decía, de los resultados. Pienso que obteniendo los resultados positivos no había ningún problema en que yo pudiese atender las convocatorias. ¿Y si es el repechaje de todo el equipo, lógicamente? Eh, vos sabés, es así, es así, va a ser una discusión y todo, de la cual no quiero ni pensar en este momento, pero bueno, haré todo lo posible para que el equipo, o sea, obtenga los resultados, para que no tenga ningún problema, sea con el profesor y que esté a disposición.